¡Suscríbete al canal! Siempre lo dije con insistencia. Solo los ignorantes creen fábulas de viejos trastornados. Historias, cursis de fantasmas heroicos. ¡Es mi tiempo! Es tan esperanza a los condenados que... ...por derecho a mi pertenencia. ¡No se cae para el espíritu de la selva! ¡Ya te he descubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¿Alguien del ser profundo para mí? ¡Hazlo de los que me ha hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que a esa supuesta leyenda, la sangre roja deberá correrle por la ruta. Prepárenos. La temporada de caza ha comenzado.